La torre latinoamericana fue uno de los primeros rascacielos construidos en la Ciudad de México y desde su terraza ofrece a sus visitantes unas espectaculares vistas. Ahora me encuentro en el mirador de este rascacielos de 44 pisos y 183 metros de altura que por su céntrica ubicación ofrece a los turistas un panorama casi completo de la metrópoli. Lo que estamos viendo es el casco antiguo y ese es el zócalo rodeado del Palacio Municipal, la Catedral Metropolitana, el Antiguo Ayuntamiento y otras edificaciones. Asimismo se divisan construcciones de arquitectura colonial que coexisten con altos y modernos edificios. El tejado circular de color verde es la Basílica de Santa María de Guadalupe. Ahora estoy en la terraza que se encuentra en el piso 44, desde donde observamos que la capital azteca es sin duda una de las urbas más grandes y más pobladas del mundo. El Museo del Bicentenario se encuentra en la planta 36 de la Torre Latinoamericana. En este lugar se pueden ver algunos documentos hasta ahora desconocidos de los primeros 100 años de vida independiente de México, desde la Nueva España hasta antes de la Independencia y comienzos de la Revolución, cuyo centenario también se cumplió el 2010. El Museo del Bicentenario se creó con la ocasión de celebrar el Bicentenario de la Iniciación de la Guerra de la Independencia Nacional, donde se muestran algunos hechos históricos de México con la finalidad de darle un mejor conocimiento a los centenares de miles de turistas que visitan anualmente este museo de cómo se ha desarrollado el país a través de los siglos desde su emancipación. En este museo solo hay documentos de una parte de la historia mexicana. Si se tiene interés en conocer informaciones más completas, se necesita visitar otros museos históricos de la Ciudad de México que conservan testimonios valiosos del pasado del país y de esta manera se tiene una perspectiva más amplia y completa del desarrollo histórico de la nación porque es imposible tener en un solo lugar un resumen de lo que puede ser interpretado desde diferentes puntos de vista de algo tan complejo como es la historia de México. Además, se puede ver con decoraciones una representación de la Batalla de Puebla y muebles de aquella época.